Jorge y Jumpy están alineando manzanas. Escoge la manzana que debe ir en el espacio de abajo. Cinco. Sí, ese es el número que falta. Ocho. Elegiste la manzana correcta. Uno. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Presiona el botón verde para seguir jugando. Tres. Encontraste el número que falta. Seis. ¡Correcto! Siete. Ese es. ¡Bien hecho!